A ver, hay que dejar esas cuestiones sentimentales de martirización de los senadores de Morena, que son, bueno, ejemplares, seguidores ciegos, leales ciegos a lo que quiere el presidente y que no cambian ni una coma de lo que les ordena su jefe, el presidente de la República. No se trata de algo personal. Se trata de que este país tiene la más alta tasa de mortalidad del personal de salud en el mundo. Se trata de que este país tiene la más alta tasa de letalidad de población por COVID en el mundo. Se trata de que este país tiene el número sesenta y tantos de vacunación en el mundo. Se trata de que el personal de salud está pidiendo, rogando, suplicando al gobierno federal vacunas COVID porque ellos atienden COVID. Entonces, nuestra función es decirle al gobierno que primero vacune al personal de salud y después a los maestros. Entiendo que quieren vacunar a los maestros porque quieren los votos del sindicato. Dejen de pensar en las elecciones y es momento de salvar vidas. Les pido a cada uno de los senadores de Morena que públicamente en este momento digan que desechan mi exhorto para que se vacune al personal de salud antes que a los maestros, que lo digan de viva voz. Y además hay que decirlo, sus teléfonos, los que publiqué en las redes, ustedes no dejan por qué sentirse ofendidos, son los teléfonos públicos de sus oficinas del Senado. Ustedes están obligados a dárselo a la población. No le tengan miedo a los ciudadanos, senadores de Morena. No les tengan miedo. Escúchenlos. Y los voy a seguir exhibiendo hasta el último día de este Senado y después. Pero en este momento su obligación es exhortar al gobierno a que dé vacunas contra el COVID al personal de salud antes que a los maestros.